Dejo el vehículo el día miércoles a las 4 de la tarde para lavado. Me dicen que lo retire a las 6 de la tarde, cuando vengo a retirarlo, el vehículo me dicen que lo retiró alguien que por supuesto yo no conozco. Una historia insólita que vuelve a repetirse en uno de los tantos lavaderos en Córdoba donde este tipo de cosas suelen suceder. El robo de un vehículo, el propietario que con toda confianza lo deja para el lavado y posteriormente un extraño que viene a retirarlo. Y después nadie da respuestas. Inmediatamente la policía, primero creí que era una broma, no daba fe. En unos minutos se llama a la policía, viene un móvil, toma los datos y me pide que urgente haga la denuncia, lo cual hice, la denuncia policial. Un vehículo con, digamos, puesto a mi nombre, con toda la documentación y hasta el momento no he tenido ningún tipo de noticia. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se explica que se robe de esa manera un auto? Y fue algo realmente una desgracia y también algo insólito porque fue un momento realmente, podremos decir, de descuido porque en ese momento yo estaba atendiendo otra gente de aquel lado. Quedó en venir a las cuatro y media de la tarde. Bueno, en ese momento él no llegó. Pero después, a las cinco y media, viene uno de los chicos que trabaja conmigo y me dice, ahí vienen a retirar el sandero. Me da la plata. Yo no lo recibí, el muchacho este que vino a buscarlo. Y bueno, lamentablemente era un ladrón porque así se le entregó la llave y retiró el auto. ¿Quién tiene que responder en un caso realmente extraño? Esto es, picardía de un delincuente que se lleve el auto, descuido del lavadero. Un poco de todo hay. Por lo que puedo ver, un poco de todo. Porque inclusive yo publico esto y una foto del vehículo en las redes y a través de esos medios me doy cuenta que esto no es exclusivamente acá. Esto ocurre en la ciudad de Córdoba y con bastante regularidad. ¿Cómo se resuelve esto? ¿El lavadero tiene seguro para responder por este robo? En esos casos no hay seguro. No hay seguro en esos casos. ¿Pero ustedes no deberían tener un seguro? ¿No les obligan a partir de la actividad que tienen? Y realmente, bueno, no, en esos casos no. ¿Ustedes no tienen seguro? No, no, en esos casos no.